Es una buena noticia para Fuenlabrada que acoja unas jornadas que tienen una dimensión internacional donde expertos, especialmente de América Latina y de Europa, pues hacen todo lo que tiene que ver con el análisis de los retos de cara a políticas públicas de juventud, las respuestas juveniles a la crisis, que es el tema que en este caso se ha optado. Estamos hablando de más de 100 investigadores e investigadoras. En concreto, quien impulsa es la Red de Estudios sobre Juventud, que agrupa a ocho universidades de España, y al Centro Reina Sofía, que es la sección de Estudios de Juventud y Adolescencia de la Fundación contra la Drogadición. Entonces, la verdad que estamos hablando de algo que ha tomado como referencia Fuenlabrada por el desarrollo de los programas que se realizan en juventud, y al mismo tiempo posibilitar que la academia, la universidad y las organizaciones sociales tengan un punto de encuentro donde se van a desarrollar muchísimas charlas, conferencias, seminarios, tratando los temas más de actualidad. Por una parte, estamos hablando de investigadores, de activistas, fundamentalmente del ámbito académico, y, por otra parte, cualquier vecino o vecina, y particularmente el público joven, que tenga interés en ir tratando temas. Hay cuestiones que tratan de experiencias internacionales, otras, lógicamente, como es el título de las conferencias, de las jornadas, que es sobre las respuestas juveniles a la crisis que desde 2008 estábamos padeciendo. Entonces, abiertas las puertas, desde luego. Pero también es verdad que va a haber una serie de mesas muy especializadas, pues como decía, hay gente que viene de América Latina, especialmente de la península ibérica y de otros lugares de Europa, que van a hacer que realmente de aquí luego salgan pues una serie de reflexiones publicadas en relación a cuestiones de práctica política, tanto en los movimientos sociales como en las instituciones. Por lo tanto, tenemos una situación compleja y complicada en cuanto al desempleo joven, al ser una ciudad muy joven, está en la media, podríamos decir, de lo que hay en nuestro país, que está en torno al 40%, pasando, superando el 40% de jóvenes. En Fonlabrada es algo menor, estamos en torno al 28% en este sentido, pero es un porcentaje muy alto de jóvenes que tienen grandes dificultades para acceder al empleo, y más en una ciudad como la nuestra, que somos la segunda ciudad industrial del conjunto de las ciudades de la Comunidad de Madrid. Pero bien es verdad que tenemos, en este caso, una debilidad empresarial, porque son empresas muy familiares y además son microempresas en la mayor parte de las ocasiones. Por lo tanto, estas jornadas para nosotros son muy positivas, muy interesantes, porque podremos ver desde los profesionales que van a dar estas conferencias, poder desarrollar en ese sentido también lo que son nuestras políticas. Podríamos hacernos algunas preguntas, si el desempleo juvenil en España viene dado, fundamentalmente por la deserción en el mundo escolar, que puede ser uno de los referentes, pero creo que es un problema, el desempleo juvenil es un problema estructural, y como tal problema estructural no es coyuntural, hay que abordarlo, lógicamente, con políticas activas, muy activas de empleo, donde las instituciones, las administraciones públicas tenemos que ir de la mano, no solamente con las universidades, sino también con el sistema productivo de nuestro país. Además, en Madrid se agrava muchísimo, porque Madrid ha perdido, en muchos casos, todo lo que son algunos liderazgos a nivel industrial. En este sentido, el sector servicios es el que de los últimos 20 años está primando en la Comunidad de Madrid y por lo tanto es un problema en cuanto a la fijeza en el desempleo. Creo que en nuestro país y por lo tanto también en nuestra Comunidad de Madrid queda un auténtico reto para que los jóvenes puedan acceder en mejores condiciones. Creo que es el tema de la formación profesional. Esto es algo que realmente venimos continuamente planteando en muchas ocasiones, espero que no se aborda realmente con un rigor entre los grandes acuerdos, no solamente de las distintas administraciones públicas, sino también de los agentes sociales, le hace sindicatos y empresarios para potenciar en nuestro país lo que es la formación profesional que permitiera, lógicamente, acceder en mejores condiciones al empleo. Por lo tanto, la apuesta que estamos haciendo desde la ciudad es importante, sobre todo en aquellos planes, no solamente los que son de propia iniciativa municipal, aquí quiero hacer un paréntesis que a veces es desconocido porque en este país parece que los ayuntamientos tenemos que hacer de todo, pero resulta que la reforma local que hizo recientemente el gobierno impide en todo momento y plantea y ha cercenado lo que es las competencias y la autonomía local en materia de empleo. Para darles un dato, cualquier programa que realizamos los ayuntamientos en materia de empleo tenemos que pedir autorización en el ámbito regional y en el ámbito estatal. Esto es algo que realmente no contribuye a que la administración local, que es la más cercana a los ciudadanos y la que mejor conoce en realidad los problemas, pues lógicamente tengamos esas dificultades hasta que se puede dar autorización para conseguir esos programas de formación. Recientemente hemos obtenido un reconocimiento por la Unión Europea en Fuenlabrada con un programa que se es dedicado fundamentalmente a programas innovadores en materia de empleo, con una financiación europea que empezará a tener vigor a partir del próximo año y en la que estamos comprometidos fundamentalmente para que esa sea una lanzadera de actividad para los propios jóvenes también de nuestra ciudad. Termino diciéndoles que hace una anécdota, ocurre muy habitualmente y que eso está dificultando también el acceso de muchos jóvenes al empleo. Hace unos meses un joven de Fuenlabrada me dice que una multinacional, está trabajando para una multinacional, por no hacer publicidad no voy a referirme a cuál, pero que es un puesto estructural de esa empresa, pero lo ha obligado a hacerse autónomo con muchas más horas de trabajo y con mucha más dedicación que cualquier otro trabajador fijo, cuando además es un puesto estructural. Ahí nos vemos claramente cómo existen unas dificultades, sobre todo en aquellas empresas innovadoras, multinacionales o grandes empresas, a la hora de fijar empleo, que es una de las grandes carencias, no solamente en los jóvenes, sino en el conjunto de la sociedad española. Por lo tanto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores por hacerlo en esta ciudad y para mí, como alcalde de Fuenlabrada y también el equipo que presido, es un orgullo el hecho de que estas jornadas se celebren aquí y que además nos puedan servir a los equipos del Ayuntamiento de Fuenlabrada para buscar nuevas sendas, para buscar trabajar todos conjuntamente en algo tan importante como es reducir ese problema estructural del empleo de los jóvenes en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestra comunidad autónoma. Así que nada más, perdonen que yo me tengo que obsentar en este caso, pero agradecerles nuevamente por su presencia aquí y por supuesto en este caso también a los organizadores. Nada más, muchas gracias y como se suele decir, quedan abiertas las jornadas. Gracias.